Mi corazón que te ha encontrado a ti y que mi amor por ti crece más y más Y ahora estoy sintiendo a ti mi corazón que te ha encontrado a ti y que mi amor por ti crece más y más Por eso ahora te canto, te canto con el corazón Por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor Por eso Cristo te canto, te canto con el corazón Por eso Cristo te canto y quiero darte todo mi amor ¡No es más! Para cantar y voy a cantar, te canto con el corazón Voy a cantarte ahora, yo te estoy sintiendo aquí mi corazón Yo que te amo cada día y que mi amor por ti crece más y más Oh, canta de mi amor a mí, me siento aquí en mi corazón Yo que te amo cada día y que mi amor por ti crece más y más Oh, canta de mi amor a mí, me siento aquí en mi corazón Oh, canta de mi amor a mí, me siento aquí en mi corazón Por eso Cristo te canto y quiero darte todo mi amor